En rueda de prensa, la Policía Nacional confirmó la captura de cinco individuos implicados en el asesinato de cinco personas que iban en un bus interprovincial en la provincia de Los Ríos. En poder de los maleantes se encontró una alimentadora, varios cartuchos de metralleta, entre otros elementos. Esto fue lo que dijo la Policía Nacional en rueda de prensa, propósito de este múltiple crimen que incluso le costó la vida a un niño. Hay que tener claro, esto estaba dirigido, esto se podía haber cometido aquí en Los Ríos, en el canto. Estuvieron en una camioneta fuera del 1050, en un vehículo. Estamos investigando, ahí se hizo dos allanamientos, hay dos personas detenidas, hay un arma de fuego, una pistola Glock. Vamos a ver la pericia, estos tipos tienen participación en esto de derecho delictivo, ya que presumimos que son de la banda contraria que se enfrentaron el día de ayer con nuestros ciudadanos venezolanos. El deportivo Angie y Neisy Dajómez, las mujeres más fuertes del Ecuador y el parcero del mundo, han llegado ya a la Villa Olímpica en París, Francia, para los Juegos Olímpicos. Neisy llega a defender su título de campeona olímpica. Y Angie, con todas las ganas de traernos una medalla de oro. Ellas forman parte del grupo de élite del deporte ecuatoriano que aspira a consagrarse en los Juegos Olímpicos, a iniciarse dentro de muy pocos días. Desde Nexo Digital Deportes, les tendremos todas las noticias referentes a las Olimpiadas 2024. Desde París, Francia. Un poquito cansadas, pero... Me imagino. Evidentemente, esperamos aprovecharlo de la mejor manera. Ya nos quedan dos semanas a que yo empiezo en los Juegos, entonces, a seguir logrando todo. Es que el guayaquileño, señores, se cansó de la delincuencia. La paciencia se nos ha agotado. Esto sucedió en la calle Quito, a la altura de la calle Quisquís. Un grupo de ciudadanos venció el temor y agarró a un ladrón con las manos en la masa. Le quitaron el arma, lo tumbaron a la acera y le dieron una buena dosis de paloterapia hasta que llegaron los del ejército y se llevaron a los gasantes. También en lo internacional, el presidente de Brasil, Lula da Silva, Brasil es, por cierto, el décimo país más rico del mundo y el tercero en importancia y en riqueza en América, ha dicho esta mañana que no le importa a quién elija Venezuela como presidente el próximo 28 de julio. Esto, ante las influencias de que se lo asocie directamente con el dictador Nicolás Maduro. Que ellos elijan a quienes quieran. Me interesa la relación tres países, ha dicho Lula da Silva. Escuchemos. Nenhum país del mundo sin contencioso con nadie como Brasil. No existe. Todo mundo gusta del Brasil y el Brasil tiene que gustar de todo mundo. ¿Por qué yo voy a querer brigar con la Venezuela? ¿Por qué yo voy a querer brigar con la Nicaragua? ¿Por qué yo voy a querer brigar con la Argentina? Ellos que elegan los presidentes que ellos quiserem. Lo que me interesa es la relación de Estado para Estado. ¿Qué es lo que Brasil gana y lo que Brasil pierde en esta relación? El expresidente Donald Trump estuvo anoche, en la noche final de la Convención Republicana, en donde anunció a su vicepresidente. Ayer se hizo también presente su esposa, Melanie Trump, que fue ampliamente aplaudida por el auditorio con más de 40.000 personas registradas y miembros del Partido Republicano provenientes de todo el país. Donald Trump, visiblemente ya más recuperado en lo anímico, dio un fulgurante y encendido discurso, en el que recalcó que de llegar al poder, como parecería ser que va a suceder, inmediatamente empezará una guerra contra la migración ilegal y que deportará a delincuentes y criminales. Acusó directamente a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, de haber enviado delincuentes a los Estados Unidos. Todo esto, y en un emotivo acto, se acercó al casco del bombero que murió, producto de un balazo, el día que atentaron contra la vida del presidente Trump. Besó el casco, acto que fue ampliamente aplaudido por sus seguidores. ¡Ay, Donald Trump para rato! ¡Felizmente! La Fundación Médica CMS presenta el paquete Corazón Prevenido, porque un corazón sano es un corazón saludable y con muchos años de vida vigorosa. Por solo 29 dólares con 99 centavos, recibe un servicio de exámenes de laboratorio, biometría hemática completa, colesterol más colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos. Y en el servicio número 2, electrocardiograma. En el servicio número 3, screening cardíaco. En el servicio número 4, RX de tórax. Y en el servicio número 5, consulta médica general. Corazón Prevenido Reforzado, gracias a la Fundación Médica CMS. Y una mala noticia que, por supuesto, son el tipo de información que aleja el turismo del Ecuador. Y es que la organización Precrime, que tiene a su vez un portal, nos ha hecho llegar, a través del señor Luis de Guzmán, esta información. Nuestra ciudad de Guayaquil se encuentra en el puesto 17, entre las ciudades más peligrosas del mundo. Deshonroso título, en el cual solo aventajamos a Caracas, Río de Janeiro y Fortaleza, en Brasil. Mientras tanto, Quito, la capital, se encuentra ubicada en el puesto 50, entre las 60 ciudades más peligrosas del mundo. Y ante las recientes arremetidas del presidente Nicolás Maduro en contra del gobierno argentino, específicamente del presidente Javier Mileite, quien incluso llegó a decir que era un demente, el vocero del gobierno argentino se manifestó hace pocas horas. Dijo que no le preocupaba lo que un hombre que tiene trastocado los valores éticos y morales, pueda decir del presidente Mileite. Su respuesta fue contundente. Escuchemos. Ayer el presidente Nicolás Maduro calificó de mal parido a Javier Milei en un discurso. Lo vinculó con un supuesto plan para boicotear los comicios el próximo domingo 28. También habló de que, de no ganar el oficialismo en Venezuela, puede haber una guerra civil producto de fascistas. Habló de un baño de sangre. Mire, cómo recibe el gobierno estas declaraciones y cómo ve el gobierno el clima previo. Más teniendo en cuenta lo sucedido ayer con un atentado, un hecho en el que se le cortaron los frenos del vehículo a quien no es candidato a opositora, pero sí acompaña a la candidatura de Mundo González. Hablo de María Corina Machado. ¿Ha habido comunicación con Machado o con el candidato a opositora en Venezuela? Gracias. En la mañana de hoy, Esmeraldas sucumbió ante un crimen inusitado. Bandas delictivas atacaron a un estudiante en las afueras de su colegio. Sucedió en las calles Calderón y La Séptima, en la capital de la provincia verde. La policía empezó con las investigaciones. Los moradores de La Aurora, un poco antes de llegar a Dauleu, o a San Borondón, están realmente asustados y preocupados. Piden la injerencia policial y han enviado sendas notificaciones tanto a la prefectura de la provincia del Guayas como a los alcaldes de Salitre y Dauleu. Esperan respuestas inmediatas. En estas imágenes tomadas de Diario del Universo, se divisa claramente cómo los delincuentes están a la espera de que los carros ingresen a las ciudadelas de la urbanización que queda a la altura de La Aurora, en la avenida León de Féveres Corderos. Pasadas las 22 horas, es realmente peligroso circular por ese sector otrora uno de los más tranquilos de la trilogía de La Urbe, entre Guayaquil, Daule y San Borondón. Los ciudadanos se están cansando. ¿Y quién diría que tendría que suceder justo en París? A pocos días antes de las Olimpiadas, en donde él no estará presente defendiendo su medalla olímpica. Y es que Richard Carapaz, la locomotora de Carchi, es un ejemplo de constancia. Es el ecuatoriano más internacional en los actuales momentos. Por algo ESPN y su sección de ciclismo siempre lo menciona, a diario, de manera permanente, como ejemplo. Mientras los noticieros deportivos lo ponen en el Ecuador prácticamente al final de la noticia, los noticieros deportivos internacionales lo tienen siempre como protagonista. Richard Carapaz, en el Tour a Francia 2024, ha sido declarado el rey de la montaña, con todos los honores propios de un rey. Grande Richard Carapaz, la locomotora del Carchi, el orgullo del Ecuador. Pero bueno, yo creo que me siento muy contento porque he tenido las piernas y bueno, he estado en la lucha, ¿no? Luego pues sabíamos que hizo, era muy duro y bueno, al final he intentado hacer lo mejor posible e intentar llegar pues como pudiese. El nuevo líder de la clasificación de la montaña es ecuatoriano, ya líder en este Tour de Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!